Aquí vamos a emplear la siguiente fórmula. Vamos a simbolizar de esta manera la proyección. Que no la entere el libro, pero así lo vamos a hacer. La proyección del vector Q sobre el vector V. Aquí vamos a realizar el producto de los vectores dividido entre la magnitud del vector que recibe sobre el que se proyecta y eso multiplicado por el vector V. Vamos a usar esa forma. Si sustituimos, ¿cuál es el producto? ¿Cuánto da el producto? Es 9 por 1, 9. 3 por 7, 21. 9 más 21, 30. 30, ¿no? ¿Cuál es la magnitud del vector V? ¿Cuál es la magnitud del vector V? ¿Qué es la raíz de 10? Y eso lo multiplicamos por el vector 1,3. ¿Y qué entradas daría? Bueno, vamos a anotarlas. 30, 30, sobre la raíz de 10, tomas, 90, sobre la raíz de 10. ¿Aquí en la fórmula se me olvidó? Sí. Voy a poner con rojo lo que se me olvidó. Esta magnitud, la estamos multiplicando, debe ser al cuadrado. Entonces, estoy por el lado y daría se simplifica el vector al A ver, chéquenlo. Al resto, Manuel. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, porque debe ser al cuadrado la magnitud. Sí. Este es el inciso A. ¿Quién te sabe la más? El inciso 3 es el que la compone. El libro identifica a la proyección como el vector 2BU1, la proyección del vector U sobre el vector V, de tal manera que si en el inciso B nos están pidiendo la componente vertical, podemos entrar a la siguiente fórmula que nos va a simplificar el cálculo. Se va a llamar el rector W2 y únicamente vamos a hacer un rector. Vamos a restar de 2 menos 1. Ambos vectores. De 4, de 4, de 4, de 4. El vector U, que es el que se proyecta, menos la proyección. Esa es la magnitud, que sería el 9,7, menos el 3,9. ¿Cuánto da? 6, menos 2. 6, menos 2. Menos 2, ¿verdad? Ya no... No. Ya no. 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 Gracias.